Música Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Bonsai Zero, en este caso Pinsapo, bueno Pinsapito Mirad como viene el Pinsapo, que simpático El Pinsapo es una joya botánica, tengo que hablaros del Pinsapo El Pinsapo es una joya botánica, es algo que aquí en la zona de Cádiz, Cádiz, Málaga Normalmente cuando somos pequeños siempre se nos lleva de excursión al Pinsapar Yo iba a la Sierra de Grazalema, de excursión con todos los chiquillos ahí, con el bocata y la Coca-Cola O el zumito Y nos llevaban de excursión y nos explicaban la importancia del Pinsapar Nos concienciaban un poquito de que estamos ante un árbol primitivo Endémico de la zona que nos ha introducido Y es un abeto primitivo de aquí, de la zona sur de España Que además Es un superviviente de la era glaciar Cuando se retiró la glaciación Durante la era post-glaciar Se ubicó en ciertas caras norte de la sierra de Cádiz, Málaga Para, bueno, para aclimatarse un poco Vamos a ver Vale, espera Este árbol Repito, es un abeto, llega a medir unos 30 metros Aunque lo veáis así, que parece muy poquilla cosa Tiene los cotiledones abajo Es un árbol muy potente, muy vigoroso, majestuoso Los grupos que hacen los Pinsapos son espectaculares Vamos a ir quitando la tierra de arriba Y... Yo he trabajado uno como bonsai ya, pero con muchos años Con un tronco gordo, con ramas hacia los lados Son árboles de crecimiento lento No tengáis prisa con el Pinsapo Pero... Es una joya botánica Lo mismo que el Gingo Biloba Es una joya botánica O un dinosaurio viviente O un árbol prehistórico Este árbol viene de la glaciación Superviviente de la glaciación Y ya os digo, en la era post-glaciar Se ubicó en determinadas zonas de caras norte Aquí en el hemisferio norte Perdón, el sur El sol pasa por el sur Que está aquí atrás, el norte está allí Entonces este árbol se ubicó en una zona poco insolada Aquí hay una raíz ya, aquí no puedo tirar más En una zona poco insolada Muy fresca Muy húmeda Y a una altitud de entre 1000 y 1800 metros De esa forma Iba a conservar siempre un clima idóneo para él Acércate Aquí ahora mismo estamos a pie de playa Estamos en la costa Altitud... Yo no sé, un metro Chicos, un bache Aquí altitud 0 Y... Y ya sabéis que en verano aquí el sol pega duro Mirad, esto es lo que voy a hacer He abierto, no le he quitado raíces No le he cortado nada Ni le voy a cortar nada Sabéis que aquí el verano pega duro Entonces, lo mismo que hemos hecho el vídeo De proteger nuestros árboles en invierno En el caso del pinsapo Tenemos que protegerlo del calor del verano Y lo que tenemos que tener en cuenta Un segundo Es mantenerlo en un lugar fresco Y con muy poquita insolación Hay que... O sea, estos árboles les da el sol No voy a decir que están en la cara totalmente sombría Pero están en un sitio Donde el sol le da muy poquito tiempo Muy poquito tiempo En verano, en invierno prácticamente No les da nada Donde... Pasan una estación seca En verano Y luego si les llueve En invierno Están perfectamente aclimatados A la zona de la sierra Aquí estamos en la playa Estamos en la costa Entonces ¿Qué tenemos que tener en cuenta con el pinsapo? Aguantan el frío Sí Como todas las coníferas Pero tenéis que tener en cuenta Que en su espacio natural Que está protegida por la UNESCO además En su espacio natural Este árbol La temperatura máxima Que tiene Son 22 grados en agosto El máximo O sea, un máximo de 22 grados Aquí vamos a tener 40-45 Vamos a tener que mantenerlo siempre en un lugar fresco En una estantería Donde no le dé el sol O bueno De todas formas El calor ambiental tampoco le va a sentar bien Vamos a ver como nos la apañamos Para tenerlo siempre Lo tendré siempre cerca del estanque Aunque el estanque también evapora humedad y calor Entonces vamos a tener que tenerlo Vamos a tenerlo en un lugar fresco En verano Para intentar que no supere los 22 grados Mi lugar más fresco aquí Es dentro del estudio Donde yo grabo allí en el estudio Bueno, pues lo pondré ahí en la ventana Que no le va a dar el sol Va a correr siempre un poco de aire Aire natural por supuesto No aire acondicionado ni nada Y va a ser el lugar más frío Sin duda Allí siempre está fresco allí dentro Bueno, pues lo pondré en el pollete En el alféizar de la ventana Eso en verano Luego en invierno Hay que tener en cuenta Que aunque sea un árbol primitivo Endémico Y haya pasado por La glaciación Y se haya reubicado En la era postglaciar Es un árbol Que está acostumbrado a pasar Un invierno de 0 a 5 grados De 0 a 5 grados O sea que Aunque seguramente no va a tener problemas Si lo ponéis a menos 5 grados Pero también Si os lo lleváis a Si compráis el pinzapo En un sitio donde Oye, la temperatura aquí se pone En menos 10 grados También podéis protegerlo un poco Porque quizás Las acículas se quemen un poquito O tenga algún tipo De complicación El pinzapo es una joya botánica Y aún siendo un superviviente De una de las épocas más duras De la historia de la humanidad Tenemos que tener en consideración Que ahora mismo A día de hoy Está aclimatado A 22 grados de máximo Y 0 de mínimo Vamos a intentar Mantenerlo siempre En ese margen Para no tener problemas Poca insolación Podéis tenerlo Como hago yo aquí muchas veces Cuando tengo un árbol Que lo quiero proteger Lo que hago es que lo meto Debajo de un árbol Mucho más grande Así el sol le entra Totalmente filtrado Y calado Eso es muy del estilito De los arces palmatum Los arces palmatum En la naturaleza Son árboles secundarios Que crecen debajo de copas De árboles más grandes Y en el caso del pinzapo No El pinzapo es un árbol Que está totalmente expuesto Pero en la cara norte De una cordillera Entonces la insolación Es de muy pocas horas Y una insolación muy suave Porque la altitud Ya os digo De 1000 a 1800 metros Así que es importante Tener esos datos En la sesera Para el cultivo De nuestro pinzapo Y para intentar Sacarlo hacia adelante Ahora mismo el pinzapo Está así de chiquitito De todos los bonsaiceros Que aquí se va a ver mejor No así De todos los bonsaiceros Que he sacado El pinzapo Es el más pequeño De todos los que han venido Pero es que en una savia Es lo que da Sin embargo Para el año que viene Tiene ahora mismo preparadas aquí Os lo voy a decir Que yo lo veo perfectamente No, acércate más todavía Yo veo la imagen Un poco quemada En la pantalla Espero que vosotros no Aquí arriba tiene Que yo vea ahora mismo Una Dos Tres Tres o cuatro yemas Para abrir el año que viene Eso lo que va a hacer Ya es empezar a ramificar Es decir Si veis aquí Estas dos hojitas secas Veis Esta hojita seca de aquí Y esta de aquí Son los cotiledones Eso es normal Esas son las primeras hojas Que se abren Son unas falsas hojas Son los cotiledones Que abren de la semilla Y luego ya Esto si es hoja Y es hoja de abeto Evidentemente Bueno pues aquí Ya va a empezar a bifurcar En tres Y ya a partir de ahí Podremos empezar a pensar En el diseño De momento Lo único que tenemos que hacer Es cultivarlo Y conseguir sacarlo adelante Teniendo en cuenta Lo que os acabo de decir En su Situación de origen Ahora mismo Aclimatado Después de la glaciación Y después de la era postglacial Soporta un máximo De 22 grados En verano Y un mínimo De cero Seguramente tendrá días De menos 5 De menos 2 Pero bueno Si veis que va a bajar Mucho la temperatura De eso También lo podéis proteger Un poquito Que es muy chico Incluso con que le pongáis Una garrafita Una botella así Encima No va a tener ningún problema Así se ve mejor ¿A que sí? Yo creo que sí Bueno pues Vamos a ir Despidiendo el vídeo Ya Señoras Señores Se pueden visitar Los pinsapares Que hay todavía Por la sierra O sea que si alguien Tiene curiosidad botánica Si alguien quiere Sobrevivir No Si alguien quiere Vivir una experiencia Única Y conocer árboles Bueno Eso lo llaman Pinsapos nuevos Y luego están Los pinsapos viejos Que están en otro sitio Pero bueno Si queréis daros un paseo Y conocer el pinsapo En todo su esplendor Un árbol de corteza gris Fina Con un porte señorial Majestuoso Como todos los abetos Cónicos maravillosos Son preciosos Pues podéis Yo os recomiendo Que lo hagáis Y que lo hagáis Si puede ser de una forma 100% respetuosa Porque uno de los problemas De la deforestación De los pinsapos Aparte de los incendios Provocados En la mayoría de los casos Son los visitantes Individuales Curiosos Y poco respetuosos Yo os recomiendo Que hayáis muchas excursiones Muchas visitas guiadas A gente Que os van Tenéis guías Que os van a llevar Por los senderos Por los caminos Y aparte Os van a explicar Y os van a hablar mucho De la historia del pinsapo Y de todo lo que Le rodea Si sois Si sois Porque estáis aquí En mi canal Si sois aficionados A la botánica Si sois amantes De la naturaleza Si queréis conocer Algo Que poca gente En el mundo Puede conocer Porque es algo Que está exclusivamente Aquí Si en verano Os vais a venir A Cádiz De vacaciones Daros una vuelta Por la Sierra de Grazalema Vamos Yo os recomiendo La Sierra de Grazalema Porque es la que yo conozco Hay más sitios Donde hay pinsapares E intentar concertar Una visita guiada Por los pinsapares Porque es absolutamente Maravilloso Yo cuando fui Lo recuerdo la última vez Con el instituto Fui también con el colegio Pero fui con el instituto Ya más mayorcito Nos llevaron Por un río Que se había secado Porque hacía tiempo Que no llovía Íbamos andando Por el sendero Del río seco Íbamos viendo Los pinsapares Y es algo De verdad Para quien le guste La naturaleza Que evidentemente Si me estáis viendo Aparte por mi atractivo físico Es evidente Es por la O sea Queréis ver a mí Pero aguantáis esto Es por la O sea Os gusta la naturaleza De verdad Os recomiendo Si podéis Quien pueda Que haga una visita Por los pinsapares Porque es algo De lo que se habla Muy poco Y que todo el mundo Debería conocer Hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Espero que sacáis Adelante vuestros pinsapos Tened en cuenta Que son muy Peculiares En sus necesidades Que ahora mismo Le está dando demasiado sol Y lo voy a poner ya A la sombra Un abrazo Y hasta el próximo vídeo Por cierto Esta es mi estantería De los ficus Y aquí Es donde va a estar Ubicado mi pinsapo Porque el sol Sale precisamente Por allí Entonces Ahí le va a dar El sol De la última hora Del atardecer La última hora Las dos últimas horas Del sol Que es el más tenue El más suavito Cuando ya se está poniendo Y va a estar En un lugar Ahora mismo Frío Sin insolaciones Sin corriente de aire Y ya os digo El sol le va a dar Solo la última hora Las dos últimas horas Cuando se esté poniendo Y a través De la malla de sombra También Chao Chao Y a través de la malla de sombra Gracias por ver el video.